Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Como siempre queridos amigos, encontrarnos aquí en este set que es de la Nuevo Tiempo pero en realidad es de todos ustedes porque compartimos momentos importantes. Este programa Creed en sus Profetas justamente está pensado en ustedes, en todos nosotros porque está basado en las Sagradas Escrituras y también recibimos una inspiración importante por medio del Espíritu de profecía. Estamos para comenzar y siempre al momento de presentarnos también presentamos al Pastor Bruno Razo que nos acompaña en este devenir justamente del Consejo Inspirado de Dios. Muchas gracias Pastor Eber y lo hacemos siempre con alegría, lo hacemos también con gratitud a Dios porque tenemos un tesoro tan especial al alcance de la mano, de la mente, del corazón la palabra de Dios, los escritos de Elena de Juay comentando los capítulos de la Biblia siempre con el mismo interés de profundizar en el mensaje de Dios y de profundizar nuestra caminata de fidelidad en armonía con su voluntad. Hoy nos detenemos en Primera de Samuel capítulo 25. Este capítulo Pastor trata, como ya lo habíamos visto en Revivados por su Palabra, trata de dos temas importantes. Uno, la muerte de Samuel y otro de los tratos que hubieron entre David y Abigail, la esposa de Nabal. Veamos un poquito primero lo que significó la pérdida del profeta Samuel para el pueblo de Israel. Ahora me gustaría puntualizar algo. La Biblia solo dedica un versículo a la muerte de Samuel. Debido a la concisión que caracteriza la Biblia, no explica mucho, pero justamente para eso tenemos el espíritu de profecía, para ayudarnos a profundizar qué fue lo que significó para Israel la muerte, la pérdida de Samuel. De Samuel. Voy a leer una declaración que está en Patriarcas y Profetas y que dice así. La nación de Israel consideró la muerte de Samuel como una pérdida irreparable. Había caído un profeta grande y bueno, un juez eminente, y el dolor del pueblo era profundo y sincero. Desde su juventud, Samuel había caminado ante Israel con corazón íntegro. Aun cuando Saúl había sido el rey conocido, Samuel había ejercido una influencia mucho más poderosa que él porque tenía en su haber una vida de fidelidad, obediencia y devoción. Leemos que juzgó a Israel todos los días de su vida. Cuando el pueblo comparaba la conducta de Saúl con la de Samuel, veía el error que había cometido al desear un rey para no ser diferente de las naciones que los circundaban. Recordemos que el pueblo comenzó a reclamarle y a pedirle a Dios un rey para ser iguales que las otras naciones. Aunque ellos se gozaban porque eran diferentes, pero querían tener la bendición que los diferenciaba de los otros y en otras cosas querían ser iguales a las otras naciones. Y ahora se dieron cuenta que la gran diferencia que había entre Samuel y Saúl. Muchos veían con alarma las condiciones imperantes en la sociedad, la cual se impregnaba rápidamente de irreligión e iniquidad. El ejemplo de su soberano ejercía una vasta influencia y muy bien podía Israel lamentar el hecho de que había muerto Samuel, el profeta de Jehová. Ahora estamos notando gran diferencia entre estos dos personajes. Sí, y un lamento en el pueblo, que había reclamado un rey y ahora como diciendo, era mejor al final cuando no teníamos rey y un profeta era también nuestro juez. Es lamentable, Pastor, que a veces en retrospectiva recién reconocemos a las personas que son valiosas. Como en el caso de Samuel, la cita que leyó dice que consideraron la pérdida de Samuel como una pérdida irreparable. Mucho dolor, mucha tristeza y dice una pérdida irreparable. Había caído un profeta grande y bueno, un juez eminente y el dolor era profundo y sincero. Bueno, justamente a veces no nos damos cuenta de lo que perdemos, ¿no? Hasta que lo perdemos. Sí, lamentablemente ese es un paradigma que se repite, ¿no? Como que valoramos algo cuando ya no lo tenemos en lugar de valorarlo cuando lo tenemos. Así es. Pasó un poquito de tiempo. David, que había también participado del dolor de la muerte de Samuel, él vuelve para el desierto, está cuidando a su gente. Saúl todavía lo está persiguiendo y de pronto llega hasta la hacienda de un hombre rico. Con mucho respeto se acerca, le dice a sus siervos, vayan y pídanle, cómprenle todo, pídanle con respeto, que nos dé unos cabritos, etc. Este hombre llamado Naval, en vez de responder como correspondía a la hospitalidad de esas tierras, ¿no? En ese entorno se preocupaba mucho por eso, le responde muy mal. Y le dice, ¿no? No les voy a dar nada. Los insulta, los afrenta. Y David recibe esto como una afrenta personal. Toma la decisión. Este hombre ha olvidado por completo la costumbre de hospitalidad. No merece vivir y en el trayecto se encuentra con la esposa de este hombre, Abigail. Contrariamente a la conducta de Naval, Abigail sí era una mujer prudente. Se acerca, pide disculpas, ofrece todas las atenciones y, bueno, realmente revela varias cualidades de carácter. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía acerca de las cualidades de carácter de esta mujer? En Patriarcas y Profetas, página 656, Elena de Juay escribió lo siguiente. Estas palabras únicamente podrían brotar de los labios de una persona que participaba de la sabiduría de lo alto. Nadie por sí solo podría actuar así. La piedad de Abigail, como la fragancia de una flor, se expresaba inconscientemente en su semblante, sus palabras y sus acciones. O sea, era su parecer, pero también su vocabulario y su accionar demostraba que Dios estaba en ella. El espíritu del Hijo de Dios moraba en su alma. Su palabra sazonada de gracia y llena de bondad y de paz derramaba una influencia celestial. Impulsos mejores se apoderaron de David y tembló al pensar en lo que pudiera haber resultado de su propósito temerario. Por eso, Elena de Juay cita lo que Jesús va a decir después en las Bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5.9 Ojalá que hubiera muchas personas como esta mujer de Israel que suavizaron los sentimientos irritados y sofocaron los impulsos temerarios y evitaron grandes males por medio de palabras impregnadas de una sabiduría serena y bien dirigida. Y entonces, Pastor, nosotros notamos que aquí hace falta una mujer de valor, una mujer prudente, una mujer sabia que responde y pone las cosas en su lugar, tranquilidad y cambia automáticamente una circunstancia que podía haber terminado mal. Sí, bueno, cuán importante es, ¿no?, en una familia, en un matrimonio, la esposa, el esposo, los hijos, los padres, en una iglesia, en una comunidad, en un trabajo, cuán importante es palabras sabias, palabras prudentes, palabras que unen en lugar de dividir, palabras que son capaces de cortar una agresión y no de multiplicar la agresión. Y eso solo es posible cuando Dios está presente en la vida. Se me ocurre que a Abigail se aplican las palabras que años después escribiría el sabio, la blanda respuesta, quita la ira. Totalmente, es así. Y entonces aprendemos mucho de esta mujer, ¿no?, la humildad, apaciguar, la capacidad de ser pacificadora se aplicaron en la vida de Abigail. Tanto que ese tema de pacificar con lo que hablamos, con el gesto, con lo que decimos, forma parte del sermón más importante de Jesús, el sermón del monte, el sermón de la montaña, y es una de las bienaventurancias. Así es. Bueno, ser pacificadores trae muchas bendiciones. Amigos, reflexionando en esto, nosotros les ofrecemos un consejo también importante. Hola. Hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo visitando ahora mismo la página www.aces.com.ar O también visita una iglesia adventista del séptimo día más próximo del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar en la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Nos queda un momento importante y lo dedicamos a presentarles una invitación especial. Realmente incluso en las mismas palabras de Jesús son felices aquellos que al hablar, al hacer gestos, al expresarse pueden producir paz, reconciliación, unidad, cortar la violencia, cortar las agresiones e impedir que situaciones pasen a mayores o a más complicaciones. Por eso vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser pacificadores. Señor te damos gracias porque Jesús es el pacificador por excelencia al dar su vida y morir para que podamos tener la paz del perdón. Y en ese espíritu del Señor que nosotros también podamos ser pacificadores en lo que hablamos, en lo que decimos, en los gestos, en la conducta, en el comportamiento. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Y si alguien está distanciado de Dios, que hoy pueda experimentar por tu gracia un proceso de reconciliación y de paz. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les agradecemos amigos por haber estado en compañía, juntos aquí, disfrutando de creer en sus profetas. Nos vemos el día de mañana. Amén.